El Estadio Olímpico Ay, soy feliz porque comenzando ya, le vamos a dar la bienvenida a una extraordinaria mujer que ha cumplido muchos retos en su vida, de ser mi república, de ser mi América Latina, de ser mi café, pero es productora de televisión, es presentadora, es actriz, es empresaria, es sobreviviente, es cantante, ¿por qué no? Además de ser súper chévere, aquí está mi hermana, la verdadera diva de la televisión dominicana, Milagros, Germán. Ay, tan bella, me encantó, me encanta que por fin me hagan mi justo reconocimiento como cantante, así mismo mi biografía. ¿Qué pasaría si Nicauli tú y yo hiciéramos un trío? No, no, Nicauli no canta. Ahora tenemos una competencia fuerte que lo estábamos hablando el otro día. Maridalia, Maridalia ahora. Maridalia es la única, ¿verdad? Sí, sí. De Maridalia para allá, nada más. Sí, 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 Patricia Pereira, tú sabes. Te estás excediendo. Esas son las competencias que Adalgisa Pantaleón, que realmente Mili Quesada me preocupa. Creo que se te está yendo la mano, manita. No, no, es que así, esas son las que nos están cogiendo el mercado a nosotras. No, pagan uno porque la verdad es que en su momento cuando tiene a esas estrellas internacionales no quiere arruinarlo, ¿tú entiendes? Sí, hay que ser modesto porque también uno que empezó después que ellas, que desde pequeña las admiró. Por respeto. Por respeto a la edad. Tú sabes que me están diciendo la del Dominicana y pensé mucho en ti. Ahí sí es verdad, que me fue la mano. Ay, mi hermana, qué vida. Cómo nos gusta cantar. Qué cosa. ¿Por qué te gusta cantar? Porque desde pequeña siempre supe que iba a ser una gran cantante. Lo que quieran de mi amor por ti, arrancarme para siempre. Entre cuatro paredes y un techo. Entonces, me metí a presentadora. Buenas noches, buenas noches, maestros. Y se te ha dado muy bien, manita. No lo está nada más. Tú sabes que el error fue de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo recuerdo claramente el día, nosotros vivíamos en la Bolívar número 48, esquina Doctor Delgado. Yo recuerdo en ese segundo piso, frente a un balcón, que se veía mucho verde, muchas matas, muchos framboyanes, a mi mamá diciéndome, pero la niña canta bonito. Y te sacaban, seguro, cuando vía a visita con la guitarra de una vez. Exactamente. Rantantantan, rantantan, la misma canción. Entonces, eso ya, me mardijo, como dicen. Y ahí quedó. Qué fina. Pero el rol más chulo que tú tienes, nena, es el de ser madre de tres. De tres jóvenes que, gracias a Dios, han crecido muy bien. Sí. Han estado muy bien educados. Han sido muy bien guiados, en base a mucha entrega y a mucho sacrificio. Pero antes de empezar a hablar de mis hijos, quisiera hacer el justo reconocimiento a mi madre, que nos está viendo. Un beso grande. La diva mayor. De quien he aprendido a enfrentarlo todo con interés, con fuerza, con pasión, con furia, que es como le dicen gran parte de mis amigos, furia y con alegría. Sí, señor. O sea, que en este Día de las Madres, a mi mamá, un abrazo grande a Doña Marilina. Sí, señor. Todas las madres luchadoras, madres que han forjado hijos buenos, honestos, decentes para la patria y trabajadores. Y esas madres coraje. También, Doña Milagro, un beso muy grande para usted. Esa madre coraje que, lavando, planchando, quizás en el lugar más recóndito, echan hacia adelante, familias de ocho, nueve hijos, los hacen profesionales. Son las verdaderas heroínas de la patria. Eso sí es verdad. Y son dignas de muchísimo, muchísimo reconocimiento. Mira una cosa, diva. Reina, tres reinados, ¿te gastaste tú? Tres, a falta de uno, tres. Pa' que, wepa, hermana mía. Tú participarías de nuevo en un concurso. ¿Quién te cree? Que sí, mi hermana. Dime a ver. Que usted misma es. No, ya esos fueros, ya está, estos bríos no aguantan esos fueros. No, esa es una temporada, esa es una época de la juventud y una época también corta. Ya después de que yo participé en todos esos concursos, no hubiese participado en otro más. A mí me invitaron a participar en el mismundo después de esas tres coronas. ¿Ay, yo no sabía? Sí. ¿Y qué no es? Ramón Darío Cruz. Entre que me negué, no tenía ganas de seguir concursando y tenía compromisos con el Miss América Latina y entonces ya dije, bueno, pues ya cuatro, porque yo había participado en Miss República, en Miss Universo, en Miss América Latina y en Miss Café. O sea, cuatro concursos ya era suficiente. Me iban a decir la adicta a los concursos o algo por el estilo. Exacto. Se puede sacar a la Miss. Milagros Germán, República Dominicana. Y cambió la Miss por la diva. ¿Quién te bautizó como la diva? Me bautizó como la diva Regis Lora, un locutor en off que yo tenía a quien adoro la voz en off de tarde en la noche. Un día se le ocurrió la diva de la televisión nocturna. La estuvo diciendo dos o tres veces como en un mes y de repente ya la gente en el estudio me decía, hey, ahí viene la diva, que llaman a la diva. Y ya, y me encantó. Déjame ver cómo era que él lo decía. Regis, ¿estás ahí? ¡Ay, no! ¡No! ¡Regis! ¡Ay, qué verdadera sorpresa! Mira, Regis, ¿cómo era que tú lo presentabas? Dime, ¿cómo era que tú decías? ¡Ay, Regis! ¡Abre la noche con la diva Milagro! ¡Ay, qué bello! ¡Regis! ¡Yo te quiero mucho! ¿Dónde tú estás? ¿Estás en Nueva York? ¿Estás en Nueva York? Ajá. Sí, 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 estoy acá en New Jersey. Estoy... Que estás triunfando, me dice todo el mundo que te está yendo muy bien, que eres muy reconocido por la comunidad dominicana, latinoamericana y hasta los extranjeros de allá. Así es, así es. Gracias a Dios hemos estado haciendo un aporte acá y hemos estado teniendo el reconocimiento de la gente y gracias a Dios hemos estado realizando el trabajo que el Señor ha puesto en nuestros corazones realizar, porque realmente es una vocación. Sí, así es. Mira, Regis, tú tuviste una gran responsabilidad. Me bautizó. Que fue bautizar a esta mujer como la diva y debo decirte que con mucha dignidad ha seguido respondiendo a ese moto que tú le pusiste, ¿tú sabías? Claro, claro. Tú sabes que esto fue algo muy espontáneo. Ajá. ¿Cómo fue? Yo tenía la facilidad o me daban la libertad de poder hacer la parte que me tocaba en off, pero crear, ser un poco creativo ahí. Entonces, un día salió esa frase espontáneamente. Así fue. Y la miré a ella y ella como que me hizo el asentimiento de que le gustó. Claro. Entonces. ¿Cómo no me va a gustar? Continuamos haciéndola, pero no era oficial. Sí. Pero luego, la misma, como dijo Milagros, la misma audiencia y los muchachos en el canal empezaron a hacer parte de ese eslogan. Sí. Y realmente yo pienso que es que le encaja porque es un retrato de ella. Ella es una diva. ¡Qué lindo! Eso sí es, en todos los sentidos, Regis. ¡Qué lindo! Regis, te mandamos un beso inmenso, cariño. Gracias por hacer contacto con nosotros porque le has traído una gran sorpresa, mi querida amiga. Y una gran alegría. Yo tenía tiempo que no sabía de Regis. Sabía de Regis a través de amigos en común que me decían, a Regis le está yendo súper bien en Nueva York, pero tenía tantas ganas de escucharte, Regis. Gracias por participar en este programa. ¡Qué tremenda sorpresa! ¡Ay, qué bueno! Te quiero mucho y ojalá llenar esos zapatos siempre de ese sobrenombre que con tanto cariño, debido al gran cariño que me tenía y me tienes, Regis, me bautizó. Sí, señor, y se le quedó. Bueno, hay que despedirse del divo entonces, ¿verdad? El divo. Gracias, Regis. ¡Ay, qué bueno! ¡Te quiero! ¡Qué bello, Jesús santo! Ahora, ¿cómo es que tu verdadero nombre es largo, pero es bonito, ¿no? Milagros con... Milagros. ¡No! Milagros. It's Jennifer, Adele, Germán, Olaya. ¿Por qué? ¿Se te intera, Marita? Dímelo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la partecita que más te gusta? Dímelo completo. Milagros. Jennifer, Adele, Germán, Olaya. Milagros. Jennifer. Consuelo. Consuelo. Son como... Ya. Ya, manita. Ya, 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 ya. ¡Ya! Pero, doña Milagros, que le gustó. Eso seguro tiene que ser... Tú sabes que yo, todo esos nombres me salí. El santo, el día que naciste, seguro, todas esas cosas. No, Milagros es el nombre de mi mamá. Consuelo era el nombre de mi abuela paterna. Y ya. Se está creciendo a nadie hoy. De lo otro, señor, yo me enteré como con 17 años, mi mamá nunca ven que mi nombre, que yo tenía toda esa caterva de nombre, de que me le agradezco, le de la Altagracia, señores. Milagros, Consuelo, de la Altagracia. De la Altagracia. Germán y Olaya. Olaya. Media hora, manita, vaya a madre. Media hora, pero ¿cómo se le ocurrió a mi mamá este nombre? No, y seguro cuando te daban los boches te lo tiraban entero. Pero no nací, el día de la Altagracia, nací un 29 de diciembre. Pero por fe a la Virgen, cariño. Pero por fe a la Virgen, pero no decírmelo, fue como una maldad grande. Yo me acostumbrando y un día, como que cuando vi mis cédulas, saqué la cédula por primera vez, ¿qué es esto? ¿Y todo esto nombre? Y mi mamá me dijo, ay, sí se me había olvidado decirte. Madre. Para que sepa, mira, vamos a hacer una pausa, pero chiquitica, pero yo no la voy a dejar ahí toda la noche. Y tan bella. Es una cosa grandiosa, porque más adelante estará acompañada de dos de sus tres primores. Ay, sí. Que están aquí con nosotros en el estudio, lo cual es un palo. Ay, qué linda, Yarna. Para mí, mis sobrinas, preciosas. Yo sé que soy su tía favorita. Para que sepa. Pregunta lo contrario en el aire. Las editamos, no te preocupes. Pregunta que dejo en el aire, a ver, que tengo cantidad de cosas. ¿Fue para ti un antes y un después? Marco, un antes y un después en tu vida el haber trabajado al lado del gordo, Freddy Vera Esgoico. ¿Lo dejamos ahí? Te lo digo después. Ustedes, no se muevan, ¿eh? Guarden el control. Luego de los comerciales sabremos más de la diva Milagros Herman. Los famosos nos hablan de sus madres. Esto y mucho más en Conyatna. La gente no se lo imagina, pero ella es muy estricta. Es verdad. Muy estricta. Ella no se duerme hasta que no esté así. Que llama 15 veces. Y la llamada comienza en mi niña. Mi niña. Y se va empeorando su tono. Lleguen ya. Yo la quiero mucho, pero cantar no es su fuerte, ¿no? ¿Qué has hecho de mi pobre flor? ¡Eso es!